Regularmente escuchamos en reportajes de noticias o documentales la expresión «el conocimiento está en aumento» o la frase «el conocimiento se está duplicando a un ritmo cada vez más acelerado». Quizás sea verdad en términos de la suma de todo el conocimiento humano. ¿Significa eso que el graduado promedio de la escuela secundaria de hoy tiene más conocimiento que uno que se graduó hace 50 años? Antes de responder la pregunta, considere algunas observaciones muy recientes. El 4 de abril del 2018, Trevor Nays, escribiendo para la revista Forbes, publicó un artículo en el que informó sobre una encuesta confiable que mostraba que un tercio de los mileniales estadounidenses tenían dudas de que el planeta sea esférico o aceptaban la afirmación de que la Tierra es plana. Podríamos pensar que este es un evento único, ya que seguro los jóvenes a quienes se enseña un sistema educativo moderno deben tener una visión razonablemente sólida de la ciencia y el mundo en general. Lamentablemente, la situación en la mayoría de las escuelas en Canadá y también en Estados Unidos no es alentadora. Las fuerzas ideológicas que han ganado el control de muchos sistemas escolares han estado luchando una guerra decidida contra el conocimiento. El futuro de sus hijos o nietos bien puede estar en riesgo, así como la capacidad de nuestras naciones para competir internacionalmente. ¿Cuál es el costo de la ignorancia? Ya regreso para explicar por qué las naciones occidentales están ahora bajo amenaza. Acompáñenos al examinar la guerra contra el conocimiento, especialmente si tiene hijos o nietos. ¿Hay realmente una guerra contra el conocimiento en nuestras escuelas? Considera un hallazgo hecho cinco años antes del artículo de Forbes mencionado en una universidad canadiense bastante conocida. En enero del 2013, la profesora Judith Adler, en la Universidad Memorial de Terranova, estaba preocupada de que muchos de sus estudiantes pudieran carecer de habilidades de geografía que les permitieran comprender cuestiones sobre las tradiciones culturales globales. Le dio a sus alumnos un cuestionario con un mapa en blanco del mundo con instrucciones para que indiquen dónde se encontraban ubicados lugares como África, Europa, Gran Bretaña y el Océano Atlántico. Para su sorpresa, muchos de los estudiantes universitarios no tenían la más mínima conciencia geográfica. Ella explica la importancia de la geografía de la siguiente manera. La geografía básica nos permite ubicar dónde estamos en el mundo, nos da sensación de tiempo, espacio y alcance. Y por desgracia, los estudiantes canadienses de MUN parecen estar desubicados en notar que el océano en el que están ubicados ellos es el Atlántico. La nación se horrorizó. ¿Cómo podía ser que los graduados de la escuela secundaria y de posgrado pudieran completar la educación teniendo tal déficit de conocimiento? Canadá es una nación moderna y es parte del G7, una de las siete economías más importantes del mundo. Estados Unidos es una nación que ha tenido durante dos siglos una tradición educativa muy fuerte, aunque muchos de los mismos problemas prevalecen allí. ¿Cómo es posible? El problema no se debe a la falta de financiamiento, como algunos sugieren. En general, los gobiernos en el mundo occidental gastan grandes porcentajes de los ingresos totales en educar a los jóvenes de su nación. En gran parte, la mayoría de los ciudadanos apoyan mucho este gasto, dándose cuenta de que una población bien educada debería mejorar grandemente el potencial de la sociedad para crecer, tanto intelectual como económicamente. Canadá, por ejemplo, donde la educación es únicamente una jurisdicción provincial, dedica un promedio del 6.4% del Producto Bruto Interno a la educación, muy por encima del promedio de la OCDE del 6.1%. En el 2019, el Instituto Fraser publicó un informe titulado Gasto en educación en escuelas públicas en Canadá del 2006 al 2015. Este informe mostró que si bien la matrícula general de la primaria en Canadá cayó el 1.8%, el gasto en educación en el mismo periodo aumentó en una tasa de 1.000 millones de dólares por año. Para Canadá, en su conjunto, durante la última década, el gasto por estudiante de escuelas públicas aumentó en un 17.3%, una vez ajustado el aumento de la inflación. Es evidente que, a pesar de un aumento prodigioso en el costo real de la educación, el informe citado muestra que los estudiantes realmente saben menos. ¿Importa esto? El autor y educador, Michael Swaxtra, en un artículo publicado por Frontier, Centro para las Políticas Públicas, en el 2017, titulado El conocimiento del contenido es la clave del aprendizaje, hace la siguiente observación. No solo el conocimiento del contenido provee a los estudiantes las habilidades que necesitan para funcionar de manera efectiva como ciudadanos, sino que es absolutamente esencial para el desarrollo de pensadores críticos y creativos. Solo dando el conocimiento del contenido y su énfasis legítimo, hará que las escuelas se aseguren de que los estudiantes reciban el nivel de educación que merecen. El comentario de Swaxtra parece tener perfecto sentido. Después de todo, la mayoría de la gente cree que de eso se tratan las escuelas. ¿Ha cambiado algo? Muchos vinculan los problemas actuales en la educación con la pobreza y multitud de otros problemas sociales. Pero en la primera parte del siglo XX, las escuelas canadienses educaban a un gran número de estudiantes pobres, muchos de los cuales alcanzaron un gran éxito tanto en sentido financiero como también académico. El problema aquí no es falta de dinero o de recursos. La historia demuestra que invertir más dinero en la educación no crea mejor resultado. Por ejemplo, no hay estudios cuantificados que vinculen la inversión en tecnologías informáticas con las mejoras en el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estandarizadas. Pero se siguen gastando miles de millones bajo la suposición de que el déficit de conocimiento persiste. Los cambios que nos han llevado a esta situación actual encontraron gradualmente su senda hacia el norte, en gran parte después de la Segunda Guerra Mundial, que reflejan nuevos enfoques de institución o pedagogía que se enseñaba en los programas de formación de maestros. En los años 70, estas nuevas nociones generalmente denominadas educación progresiva se habían adentrado en el currículo. El periodista Andrew Nikoforic describe el ímpetu de esto. El filósofo americano John Dewey es el padre moderno de esta forma de pedagogía, aunque sus raíces se remontan al siglo XVIII al ensayista francés John Jacques Rousseau. Dewey reaccionó al formalismo extremo y la rigidez de las escuelas en la década de 1890 y exigió que las cosas se hicieran de manera diferente. Dewey, quien también se rebelaba contra su propia educación religiosa estricta, creía que las escuelas debían ajustar a los niños al mundo social. Veía las escuelas como instrumentos para el cambio social, deplorando el énfasis tradicional en la lectura y las matemáticas. Los seguidores de Dewey diseñaron planes de estudio objetivos en favor de las habilidades de proceso. Nadie discute la importancia del proceso, pero los educadores progresistas devalúan el componente del conocimiento de aprendizaje creyendo que solo aprender a aprender es lo que cuenta. Esto es lo que se entiende por las pancartas Aprendizaje centrado en el niño, constructivismo, aprendizaje cooperativo de idioma y otras etiquetas. El concepto del maestro experto que transmite información, que la sociedad ha determinado que es esencial, se socava deliberadamente. La educación universitaria se financia con impuestos para garantizar que los jóvenes continuarán con la capacidad de la nación para crear riqueza, habilitar la cultura, la historia y las tradiciones, y las normas de comportamiento civil sean transmitidas. Esto requiere informar directamente al estudiante lo que era, lo que es y por qué. El defecto de la educación progresiva se conoce desde hace mucho. La noción de que el estudiante siente cuando debe aprender algo y decide aprenderlo, así adquiriendo todo el conocimiento esencial, es una falacia total, no respaldada por la investigación empírica. En 1953, una brillante investigadora, la doctora Hilda Nidby, educada de manera clásica en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, identificó la amenaza. En un momento veremos la advertencia de la doctora. Una advertencia que todo padre y abuelo debe escuchar. Parte de la guerra enfocada contra el conocimiento es una guerra contra la cultura, primordialmente un intento de eliminar de la mente y la memoria pública un libro de texto en el que se basa la mayor parte de lo que llamamos cultura y leyes occidentales. El libro al que me refiero es la Biblia. La historia, las leyes y las enseñanzas que se encuentran en este libro, de hecho han ayudado a dar forma a las tradiciones y la literatura y los modelos de gobierno de Canadá, Estados Unidos y gran parte de Europa. La falta de conciencia del contenido de la Biblia resulta en una desconexión de las personas entre la sociedad de hoy y las ideas que dieron forma del trasfondo cultural de la nación. El Mundo de Mañana se complace en ofrecer gratuitamente uno de los cursos más claros y comprensibles sobre lo que realmente contiene la Biblia, incluyendo las personalidades, historias, leyes, guías y profecías, las cuales han tenido una poderosa influencia en el mundo occidental y su cultura, aunque la directiva bíblica no se haya seguido tan correctamente. Si usted no está familiarizado con este asombroso libro, aquí está su oportunidad de aprender o revisar el texto que dio forma al mundo occidental. Un libro que la contracultura moderna intenta marginar o eliminar. Hoy estamos viendo la guerra contra el conocimiento que parece estar muy viva en muchas escuelas del mundo occidental. Como mencioné, hace casi 70 años, la doctora Hilda Nidby sonó la alarma sobre lo que ella veía como un movimiento para cambiar las escuelas, de lugares de aprendizaje y transmisión de conocimiento a centros donde los estudiantes serían fácilmente manipulados para aceptar nuevas formas de moldear a la sociedad, libre de las restricciones impuestas por la moral bíblica. En su comentario, Aún tampoco para la mente, la perdurable irrelevancia de la obra de Hilda, defensa de la educación liberal en las escuelas públicas, el profesor y editor David Livingstone cita a Hilda, Si la moralidad es simplemente conductas sociales, las escuelas deberían moldear a los estudiantes de acuerdo con ideas progresistas. Nuestros expertos en educación, argumenta Hilda, obsesionados con la magnitud de la tarea de ingeniería social que han asumido voluntariamente, insisten en adoctrinar en lugar de liberar a los estudiantes. Así que hoy vemos que el tiempo de instrucción en las escuelas disminuye en materias académicas básicas y se dedica más tiempo a promover o discutir varios problemas sociales que van desde el clima hasta el racismo y el género, incluso en edades que los estudiantes no tienen información de fondo para permitirles evaluar o razonar estos temas. Simplemente son presionados a afirmar el sabor del momento. Lástima de pobre estudiante que puede argumentar desde la historia, en manera que entra en conflicto con la visión que se impone, descartando el pensamiento creativo y libre. La renombrada autora académica, doctora Jing Chao, quedó claramente frustrada con lo que vio que sucedía en las escuelas de la nación. Pasó años investigando el efecto de la instrucción de enseñanza directa tradicional versus los enfoques de aprendizaje por descubrimiento, que ahora son tan populares. La investigación pintó una imagen muy clara y reveló que la instrucción directa por un maestro con conocimiento en su materia produjo resultados de aprendizaje muy superiores. La doctora Chao compiló estos hallazgos en su libro final El desafío del rendimiento académico, lo que realmente funciona en el aula, escrito en 1999 y publicado en el 2000, menos de un año después de su muerte. Ella destacó las diferencias entre los educadores que basaron su práctica en métodos empíricos versus los románticos o progresistas que favorecen la instrucción dirigida por estudiantes. Los resultados de la investigación, medibles y reproducibles, demostraron de manera inconfundible y consistente en que los estudiantes bajo instrucción directa tradicional lograron significativamente mejor aprendizaje que aquellos en educación progresiva. Pero los progresistas simplemente rechazan todos los resultados de exámenes objetivos, descartándolos como sólo probando hechos y postulando sin evidencia empírica que sus métodos conducen a mejores habilidades de pensamiento. Michael Swastra desafía la suposición, al igual que Chal, que la educación progresiva sea mejor para desarrollar la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Demasiados estudiantes provienen de hogares de nivel socioeconómico bajo, donde no tuvieron las mismas oportunidades de aprendizaje que sus compañeros de clase más ricos. Como resultado, ingresan a la escuela con una desventaja significativa. Proveer a todos los estudiantes una instrucción rica en contenido es la clave para empoderar a los estudiantes de entornos desfavorecidos. Curiosamente, uno de los argumentos usados por los proponentes progresistas es que este enfoque más centrado en el estudiante es más útil para los estudiantes con desventajas socioeconómicas. Chal demuestra e invierte el caso. Los estudiantes de comunidades más desfavorecidas socioeconómicamente, donde hay menos recursos disponibles en el hogar, se benefician desproporcionalmente con una instrucción basada en el conocimiento bien planificado impartido directamente por un maestro. De hecho, los mayores perdedores en la educación progresiva son los menos favorecidos de la sociedad. Es particularmente preocupante cuando los estudiantes son organizados y alentados a protestar problemas sociales, como que alguna estatua que conmemora alguna figura histórica debe ser quitada, cuando no tienen los hechos históricos y el contexto para tener una opinión bien fundada. Estos niños están siendo utilizados como herramientas de activismo social. Para un historiador, debe parecer inquietantemente una reminiscencia de los camisas marrones de 1930 o los guardias rojos de la revolución cultural. Comprender los problemas sociales es algo que debe informarse considerando el contexto y con mucha información de fondo. Solo buscando en Google algunos datos sobre un tema del que uno sabe poco o nada agrega muy poco conocimiento y tampoco conducirá a una comprensión precisa. La guerra contra el conocimiento no es solamente la quita de información, sino también el cambio de condiciones de aprendizaje en la escuela a aquellas que no son propicias para producir individuos informados y equilibrados. El 7 de septiembre del 2019, la escritora educativa Caroline Alfonso del periódico Mundo y Correo publicó un informe condenatorio sobre el estado del orden y la disciplina en las escuelas. Ella relata la historia de Jane Harry, una maestra de educación especial en Barrie, Ontario, que fue brutalmente agredida por un estudiante que le dio 45 golpes, dejando a la maestra con una lesión cerebral traumática y sin poder trabajar. Mordeduras, patadas, escupidas, arañadas, puñetazos, golpes a la cabeza, incidentes reportados de agresión y violencia contra los educadores están en aumento al reportar los maestros más incidentes violentos en las escuelas. Los consejos se esfuerzan para manejar a niños con necesidades complejas. Los educadores en el distrito de Toronto reportaron 3.831 informes de violencia en el lugar de trabajo en el año escolar 2018-2019. Esto fue un 102% de aumento en tres años. En las escuelas públicas de Edmonton, similares reportes de violencia en las aulas se duplicaron entre el 2015 y el 2017. Tales aumentos de violencia han sido reportados por las autoridades educativas en todo el continente. El mismo artículo informa que en Nueva Escocia, Paul Wozni, del Sindicato de Maestros de Nueva Escocia, relató que un aula provincial fue evacuada 12 veces en un solo mes debido a un niño perturbador. En Canadá y los Estados Unidos, la violencia dentro de las aulas de las escuelas está aumentando drásticamente y esto está afectando el entorno del aprendizaje impidiendo la adquisición del conocimiento. ¿Cómo es posible que tal situación se haya permitido que se desarrolle? Hace una o dos generaciones las escuelas canadienses y estadounidenses eran conocidas por ser ordenadas con estudiantes generalmente educados y que iban a la escuela a ser educados en materias académicas, en actitud física y habilidades de aprendizaje en artes industriales y economía doméstica. Las escuelas eran todavía lugares de aprendizaje, los administradores mantenían un ambiente respetuoso y civil y los maestros brindaban aprendizaje que permitía a los jóvenes ocupar su lugar en apoyar al avance económico y cultural de la nación. Había algunos incidentes de mala conducta, pero estos se resolvían rápidamente y los estudiantes y maestros no temían por su seguridad. Los niños en esas escuelas reflejaban todo el espectro de la sociedad. Estaban los ricos y los pobres, el local y el inmigrante y aprendían y jugaban juntos. Pero la filosofía y administración izquierdista generaron cambios en la política que son contribuyentes claves de la crisis que ahora acecha a nuestras escuelas. Durante muchas décadas, los educadores conocían la necesidad de servir a los niños que por una razón u otra no podían absorber el programa general de educación. No hace mucho tiempo era común incluir a algunos niños en un salón de clase, en un plan de estudios modificado o diferenciado, siempre que el rango de necesidad en una clase no fuera demasiado grande y la atmósfera conductual fuera positiva. El aprendizaje se producía con éxito. La inclusión de necesidades más graves se lograba a través de programas especiales establecidos dentro de las comunidades escolares para ayudar a los estudiantes que requerían un apoyo y supervisión mucho más intensivo. Aquellos con problemas de aprendizaje muy pronunciados se incluían en entornos de necesidades especiales, pero aún los asociaban con otros estudiantes en las actividades sociales de la escuela. Hoy, sin embargo, la izquierda radical, que parece ha usurpado el control sobre muchos sistemas educativos, está corrompiendo el término inclusión, interpretándolo mucho más allá de su dimensión prevista. Como ex administrador de educación he sido testigo de casos en los que se les ha dado a los maestros un grupo de estudiantes en los que el rango de necesidades especiales es tal que no pueden llevar razonablemente la responsabilidad. Ningún maestro, independientemente de su formación, puede educar con éxito a un aula de estudiantes si la gama de necesidades es demasiado grande o si hay un estudiante que es violento o demasiado perturbador. El ejemplo de Nueva Escocia muestra que los líderes jurisdiccionales o provinciales, en nombre de la inclusión, han elegido denegar a la mayoría de los estudiantes su derecho a la educación preplaneada, todo por acomodar a un estudiante disturbador. Por este caso, el aula fue evacuada 12 veces en un mes, resultado de agresión violenta mostrada por un estudiante que no estaban dispuestos a sacar del aula. Esto es inconcebible, pero esto ocurre con demasiada frecuencia y es una de las razones claves por las que nuestras escuelas le están fallando a nuestra nación y a nuestros jóvenes. Los padres tienen todo el derecho de esperar la mejor educación posible para sus hijos y que estén seguros en un entorno donde los estudiantes cumplen con reglas y estándares de comportamiento. Todos los estudiantes merecen una educación, pero todos los estudiantes también merecen que su educación no sea disturbada o interrumpida o puesta en peligro por compañeros de clase que sean rebeldes o que tengan un verdadero problema severo de aprendizaje y comportamiento. También se debe proveer ayuda y educación para este último grupo de niños, pero en un entorno diferente. El rápido aumento de violencia en las escuelas, como fue reportado por Mundo y Correo, es una llamada de atención. La sociedad ha permitido que los radicales hagan demandas de acomodación de los sistemas escolares que son completamente irracionales, una pérdida de dinero y de talento. Y lo peor de todo, deniegan a nuestros niños la oportunidad de maximizar su potencial. En más de 40 años trabajando en la educación pública, nunca he presenciado el nivel de interrupción que ahora ocurre debido a la agenda de extrema izquierda. Como ya hemos visto en este programa, las escuelas se han convertido en laboratorios para experimentos sociales, donde los estudiantes a veces no son más que ratas de laboratorio para probar teorías educativas como la educación centrada en el niño y el descubrimiento de aprendizaje o construccionismo. Es ciertamente apropiado que los padres esperen más y se aseguren de saber qué y en qué entorno están aprendiendo sus hijos. Si sus expectativas no se cumplen, pueden dar a conocer su inquietud a través de los canales adecuados y no permitir silenciosamente que sus hijos sean las víctimas de la guerra contra el conocimiento. Como ya he mencionado en este programa, hay otra guerra contra el conocimiento, una que ha estado ocurriendo durante siglos. El libro conocido como la Biblia es una recopilación de obras que aquí en el mundo de mañana creemos sinceramente que fueron inspiradas durante un periodo de casi 1.500 años, terminando con la finalización y recopilación del Nuevo Testamento cerca del año 90. Muchos esfuerzos se han hecho durante los siglos para suprimir este libro. Todos han fracasado. Hoy vemos el surgimiento de grupos de extrema izquierda con ganas de suprimir de nuevo las escrituras bíblicas, ya que saben y entienden que su contenido no está de acuerdo con su visión social del mundo. Este libro ha sido la más poderosa e influyente pieza de escritura en la historia occidental y muchos dirían en la historia del mundo. Ha dado forma a las leyes de la civilización británica y europea que ciertamente se extiende a las Américas. Influyó en nuestra forma de gobierno y hasta hace poco en nuestro orden social, así como también en el sistema educativo. Creo que se sorprendería del grado que su vida cotidiana es impactada por la Biblia. Sea o no usted un seguidor de la guía de vida proveída por las Escrituras, saber su contenido es saber y comprender mucho en el mundo que nos rodea. Ayudar a nuestros hijos a familiarizarse con las historias bíblicas los enriquece y por lo menos les ayuda a captar muchas ilusiones que se encuentran en la vida cotidiana y en la literatura que de otro modo se perderían. Así que es un placer ofrecerles hoy una suscripción gratuita al programa de 24 lecciones que lo guiará a través de la Biblia y le mostrará lo que realmente dice. Creo que se sorprenderá al descubrir lo que dice que quizás no sea en absoluto lo que ha oído. Usted no tiene por qué perder la guerra contra el conocimiento. ¡Gracias!